Hola, hola, queridos hermanos y feligreses digitales. En estos momentos quiero saludarte con cariño y compartirte el siguiente testimonio. Escucha con todo tu corazón. Imagínate, hermano y hermana, hace unos días me pidieron que fuera a una comunidad a rezar el Santo Rosario y a confesar a algunas personas. Yo recuerdo, en cuanto llegué a la iglesia, me recibió una señora muy alegre. Como estaba haciendo mucho frío, ella tenía una chamarra muy grande y entonces yo también me puse mi suéter y le dije, señora, ¿en dónde vamos a confesar? Y ella me dijo, padre, si usted quiere, empecemos con los enfermitos. Así es que nos pusimos en marcha casa por casa para visitar a todos los enfermitos y, desde luego, darles el sacramento de la confesión. Y aproveché también para darles la comunión. Mientras estaba caminando, escuché cosas muy bonitas de esta señora, que ella es también ministra de la Eucaristía, que ella es sacristana allí en su parroquia y que además da catecismo. Yo le pregunté por su familia y ella me dijo, padre, la verdad, yo no estoy casada. Lamentablemente, ningún hombre se fija en mí. Así quedó la plática y ya no le pregunté más nada. Estuvimos confesando a los enfermitos y dándoles la comunión. Allí fue donde me di cuenta que ella es manquita, no tiene una de sus manos. Pero bueno, seguimos dando la comunión y mientras caminábamos entre las casas, ella como que se puso triste y me dijo, padre, yo creo que ya se dio cuenta por qué ningún hombre se fija en mí. Y yo le pregunté, oiga, ¿y por qué? Y me dijo ella, es que no tengo mi mano. Desde que era muy niña, la perdí mientras ayudaba a mi papá con la yunta de bueyes. Y lamentablemente, desde esa edad, aquí en el pueblo, muchas personas se burlan de mí, incluidos los hombres. Siempre me ven y me dicen, ahí va la manquita. Padre, la verdad, yo me siento muy triste por todas las cosas que me dicen, pero yo trato de mantenerme alegre. Y sé que ya estoy muy mayor, como para casarme, pero sé que puedo ayudar a los demás. Por eso decidí servir en la iglesia. Además, padre, le voy a compartir, hace ya algunos años, mientras estábamos haciendo la adoración al Santísimo Sacramento, yo le estaba diciendo a nuestro Señor que por qué me había pasado ese accidente y justamente a mí. Le decía yo que me sentía muy triste y que me diera fuerzas para continuar, porque muchas personas se burlaban de mí y eso no me gusta para nada, padre. Y en esos momentos, mientras yo estaba haciendo oración, como que sentí que mi Señor me abrazaba y me decía al oído, hija, tú no te apures, yo te quiero, así como eres. Tú tienes una mano que es maravillosa y tu otra mano yo te voy a completar. Te voy a prestar mis manos para que ayudes a este pueblo y a todas las personas que están solitas en sus casas, en especial a los enfermitos y también a las personas mayores. ¡Guau! Cuando escuché que ella me dijo eso, comprendí que Dios le había dado una misión muy especial y yo le dije, hija, me da muchísimo gusto que nuestro Señor le haya dicho eso. Y ella entonces me respondió, padre, la verdad ahora me siento muy tranquila y muy contenta. Antes lloraba mucho por mi manita que la había perdido, pero desde que mi Señor Jesús me dijo que Él me iba a prestar sus manos para ayudar a los demás, me he metido a trabajar con muchísimo más fuerza aquí en la pastoral de la iglesia. Y le voy a contar, padre, que no solamente le traigo la comunión a los enfermitos, sino que también les hago aseo en sus casas. A veces les cocino y me pongo a platicar con ellos. Yo reconozco que no tengo a mi familia, no tengo hijos, no tengo esposo y mis papás ya no están conmigo. Pero me siento muy contenta porque sé que mi Señor, cuando me mandó a cuidar a los enfermitos, me estaba regalando una familia. Y fíjese, padre, gracias a Dios, yo tengo dos tienditas. Así es que, además de ayudar a mis enfermitos, llevándoles la comunión, cocinándoles, platicando con ellos y haciéndoles aseo, también puedo compartir un poco de alimento con ellos. Y eso me hace sentirme una persona muy contenta y muy dichosa. La verdad, ahora soy una persona muy diferente. Antes me sentía muy triste porque no tenía mi mano y ahora me siento muy contenta porque tengo una familia grandota. La verdad, no sé cómo le hago, pero con una sola mano, padre, puedo llevar la comunión, puedo ayudar a limpiar, puedo sacar muchas sonrisas. Ahora la gente me dice cuando voy en la calle, oye, ¿por qué vas tan contenta si tú siempre estabas bien triste y eras bien tímida? Y yo siempre les digo, porque mi Señor me ama mucho, así como soy. Guau, quedé sorprendido con este bello testimonio. Imagínate, esta señora, que se burlaban de ella, que no pudo casarse, que no tiene su mano, es una gran evangelizadora y además es una persona fantástica, es una persona alegre, una persona contenta, una persona entregada a su comunidad. Yo me puse a pensar, ¿cuántos de nosotros estamos completos, tenemos salud, tenemos una familia y nosotros somos egoístas o nos quejamos de todo o vivimos tristes que porque no tenemos la ropa de marca o el dinero que necesitamos para andar presumiendo? O en fin, ¿quién sabe de qué cosas nos estamos quejando? Más sin embargo, esta señora, sin su mano, es una persona tan alegre, entregada a Dios. Imagínate, hasta hace limpieza en la casa de sus enfermitos y ancianitos. Estoy convencido que realmente es nuestro Señor Jesucristo el que le presta sus brazos para poder hacer tantas cosas. Hermano y hermana, además si tuvieras con cuánto amor y cariño la veían sus enfermitos, la verdad es algo maravilloso. Imagínate cuántos de nosotros estamos totalmente completos, tenemos todo en esta vida, mas sin embargo no nos damos a querer, no apoyamos a los demás, no compartimos con los otros. Eso es una verdadera tragedia. Y luego me pongo a pensar en mí mismo y en todas las personas que dicen, es que no puedo ayudar porque no tengo tiempo, porque no me dan permiso y en fin, ponen muchos pretextos para no servir a los enfermitos, a los ancianitos o para no servir en la iglesia. Mas sin embargo esta señora, sin familia, sin hijos, sin su mano, está sirviéndole al Señor y vaya que le sirve con alegría. Yo creo firmemente que para servir al Señor no se necesita estar completo, ni tener muchísimo tiempo, ni ser las mejores personas, sino que se necesita simplemente querer servirlo. Y las recompensas son maravillosas. Todavía me acuerdo, se le nublaban los ojos de tristeza, cuando ella me decía, es que todos se burlaban de mí. Pero ahora es ella la que da esperanza, es ella la que motiva, es ella la que tiene fuerzas para seguir adelante, con ánimo, con esperanza y con muchísimo júbilo. Así es que hermano y hermana, si tú también tienes problemas, o te sientes solito, te invito a que vayas a la iglesia y te pongas al servicio del Señor, y verás como Él también te va a decir al oído, como le dijo a esta señora, te quiero mucho, así como eres, y yo te voy a completar, te voy a ayudar, y todo va a estar bien. Nuestro Señor te va a decir, te presto mis manos, te presto mis pies, te presto mi salud, te presto mi tiempo, te presto la alegría, para que vayas y prediques el Evangelio. Ánimo hermano y hermana, si tan solo tú conocieras a esta señora, que manquita, pero es la que más le sirve al Señor, allá en su pueblo. Ojalá y tú también, te animes a servir a los demás, con alegría, a pesar de todo, y verás que al final, tú serás la persona que más saldrá ganando. ¡Claro que sí! ¡Y aleluya! Yo soy el Padre Sergio. Por favor, comparte este testimonio, y no se te olvide, atrévete a servir a Jesús, porque Él te va a completar, en todo lo que te falte. ¡Amén! Gracias, querido Feligrés Digital. Te agradezco muchísimo que estuviste conmigo en esta reflexión. No se te olvide compartirla. Te quiero muchísimo. Y ya para despedirte, te voy a decir lo que le cantaron los ángeles al Niñito Jesús, allá en Belén. Gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra, a los hombres que aman al Señor. Ánimo que nuestro Señor esté contigo, también la Virgen María. Te mando un abrazo grandotodote, y no se te olvide, la vida de la mano de Dios es fantástica.